Hey, hola que tal amigos de mira lo que me lo trae Hey, aquí es el servidor al 100% en el buen entertainment Y pues bueno, todos están preparados para el Hell and Hell de 2022 Va a estar como todo, bien Scorpio, Pantera, Mega, D, FHC, y otras bandas más No te lo pierdas, y pues bueno, si gustan del deporte o gustan de la diversión Que es mejor que aquí en el buen contenido nos vamos a poder participar de los mejores partidos Al igual que en este caso, de Moniche India Así que ven a llamar a la reta y también nos manden por el mensaje para participar Y también para los momentos que nos vamos dando aquí en esta página No sé qué nos ha entendido Yeah, yeah No sé qué nos ha entendido No sé qué nos ha entendido No sé qué nos ha entendido